Muchas gracias. Nosotros estamos en un momento muy significativo de la historia social de Jalapa. La tradición, primero que nada, de honrar y esperar con mucho entusiasmo a nuestros fieles difuntos año con año y darles unas mesas de frenta en donde compartimos con ellos la espiritualidad, los alimentos que más les gustaban y que además son significativos en esta oficina cultural que es Mesoamérica y el mundo occuano. Hoy se ha dedicado a esta ofrenda, nada menos que un personaje que mucho nos honra en la cultura popular jalapeña, que es un símbolo de trabajo de organización, de autoridad, pero también un hombre de pasión, la pasión por la industria, la pasión por el amor a servir a los demás. Eso le llevó a un reconocimiento particular que hemos pasado generación a generación. Muchos de los que están aquí seguramente tuvieron la oportunidad de conocerle, de platicar con él. Otros no, pero ahora cuando vemos su familia, sobre todo en la presencia de su familia, sus descendientes, de don Juan Herrera Vázquez, como anote, el cargador número 13, que le tocó ser el último de esa generación, porque la tecnología cambió, desarrollamos todos los medios de transporte, de las mercancías, pero don Juan Herrera permanece en el imaginar como el modelo de ciudadano, por un lado trabajador, que no lo hicieron en la cultura. Felicidades a la familia, felicidades a nuestra mujer, que tuvo la responsabilidad de montar este escenario, que es un escenario de nuestra vida, de nuestra cultura, y que ojalá se replique en todos los hogares, porque ahí, justamente, en unos breves días, estarán llegando con su oportunidad aquellos seres que se nos adelantaron en la vida, pero nosotros queremos, de partir con ellos, con mucha felicidad. Felicidades a todos, y que las fiestas de miles de mundo, y todos los años, sean de éxito en la tampa, y las llegando, replicando, año con año, con esa opinión y con esa identidad. Excelente, señor presidente. Gracias. Gracias. Ahora, nosotros escuchemos nuestras palabras, la señora Juana Pérez Herrera, sobre la política de Ecuador. Muchísimas gracias. Mi nombre es Juana Pérez Herrera, sobrina del señor Juan, mi señora madre, mi hermana María. Me da muchísimo gusto, les agradezco que hayan desgraciado, porque a tantos años de su partida, lo siguen recordando. Mi tío era un muy querido partido de Agapa, nacido aquí, Agapa, en aquellos tiempos, cuando no había, creo, dedicación, y otra manera de cargar las cosas, él era el encargado de todo eso. fue encargado de transportar dinero de aquí al ingenio de la Concha, que viene en un nacional, le daban los paquetes de dinero, las bolsas de dinero, y él se entregaba íntegros a lo que iba. Se caracterizó siempre por su vida, su poder y el cariño hacia la Concha, hacia todos los paquetes. Les agradezco a todas las grandes personalidades aquí presentes, que aún en esta fecha nos siguen recordando todo su cariño. Gracias, señora Mariel, y por favor, la señora Presidenta Municipal de Agapa, y a todos los iguales, y por favor, que no nos decían, pero pues esto fue el fin de momento, y crean que para mí es un gran honor, así como para mí, a mi nieta, falta una hermana que no puedo asistir, pero somos ya todos los que quedamos familiares de cercano, no cerca de Agapa, pero les damos las gracias, y da muchísimo gusto que estemos aquí y que nos hayan un grado. Muchas gracias. A algunos de los otros que se hemos empezado, en los suficientes municipales de Agapa, en el lado de Agua, muchas gracias. Les permiten pasarme las horas, porque los voy a dar, con mucha fe. Muchísimas gracias, platicaba con mi abuelita, y a mi abuelito he contado muchas cosas, me pudo ir quitando la chamba aquí al maestro, y me proba comidamente, por los recuerdos de la de barco, y me tocó conocer, precisamente, a Juan Ote, de niño, mi madre, me lo conoció para las canciones, mi padre también, y mi padre, que me traía en la esquina, me quería, llevar unas donas, que tenía empresas antiguas, porque ellos se compran, las que andaban por el maestro Cajé, y le daban también comisión, en el trabajo que ha sido, con lo cual, le hablaba a mi papá, las llevaba a entregar, le traía la boleta de, la estación Cerro Carré, y le estaba aquí, y lo abuelo a casa, muy bien, ahí estaba la estación, y como no, recordar, y que bueno, que se decidió, que el altar, en el patio central, fuera, en un homenaje más, pero un reconocimiento, como dijo el maestro, de honrariedad, de gente de bien, pero aparte, en una trayectoria, que a todos, nos llamaba la atención, en el Teatro del Estado, para escuchar la sinfónica, nunca dejaba de asistir, y aparte, de ese, de ese, de ese, de trabajo que realizaba, él era así, no, a la música clásica, y no salía del Teatro del Estado, que le ha asistado su hijo, así como también, conocí, y le dio conmigo, la familia, ahora, que está aquí, uno de los familiares, conocía a su abuelo, conocía a su abuelo, que también tenía, que venía con la sinfónica, y veo también, su padre, y la madre, era su organización, yo, y a mi abuelo, que era dueño, precisamente, de la parte de esa zona, y es bonito recordar, porque las nuevas generaciones, que yo creo que a los niños, y a sus niños, nos dejan que nada, en este mundo, como un cismo, estresante, de diferencias, de pluralización, con fijados, en recuerdos, y en la formación, que hoy necesitamos, de la cultura, como dijo, Raquel Acerrado, como no recordar, emocionarse, de los orígenes, de alimento, que en el alimento, está el arte, y en el arte, está el comportamiento, y todo tiene que ver, con lo que comes, para que no puedes, y como lo comes, y como respetas, precisamente, la naturaleza, y hoy estamos aquí, en el evento, festejando, y haciendo dolor, de caíno, le decimos, a lo cual, o a lo que, con lo que vivimos, y lo conocimos, pues claro que sí, quizás, de nuevas generaciones, poco lo pueden entender, pero nosotros sí, enhorabuena, muchas gracias, es un trabajo, de mis compañeras, y compañeros, concebibles, en este esfuerzo, y les quiero decir, que se viremos, el ejemplo, como un exogente, como un anote, de trabajo, de honestidad, y que él, ahí está en la historia, y sigue recordándose, a las generaciones, y creo, que estamos hoy, en una etapa, de inicio, precisamente, del reconocimiento, a personajes, como muchas gracias, aquí, desde luego, en este camino, que acabamos de tener abierto, con el nuestro, donna Rosa, por todos ustedes, aquí, con el director, que ya dice, que se quiere cumplir, pero no, se quiere cumplir, el agradecido, de la obra, pero bueno, bienvenida, muchas gracias, y, que bueno, que hoy decidieron, Carla, que esté, festejando, y conociendo, más que nada, al maestro, y un punto, a, Luis Aguantos, y que esté conor, que aquí, en este patio, sufrir, muchas felicidades, muchas gracias, y sí, que nos quieren invitar, un pedazo de pan, y creo que no lo vamos a negar, muchas gracias, y muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, gracias a todos, gracias a todos, a la prueba, que nos hizo la duda, que se hace, de aceptar esto y lo hizo con mucho gusto porque es una persona que también en la semana conoció a don Juan me refiero mucho estoy casi 100% segura de que cada vez hay un persona es parte de su corazón de su alma, agradecerle la confianza de que nos ayudara de que todo lo que buscan poner es tratar también de agradecer la confianza hacia nosotros y voy a hacer el micrófono a nuestro pueblo para que nos platique un poquito de recurso y que después nos diga lo que sí lo que tenemos que hacer para para presentar este bello gracias por favor buenas tardes les agradezco mucho que me hayan invitado a poner el altar porque una cosa es el altar y otra cosa es el abuelo entonces el altar son el altar son las flores y la ofrenda en el espacio de la mesa no me gustaría mucho más bien no estudiarme sobre la estructura de me gustaría mostrar lo que van a ver ustedes la ofrenda y el altar solo quiero decir que acepté hacer este esta actividad como tal tal vez con el corazón porque don Juan era jalapeño no soy jalapeño porque siempre que tú le pusieron reconocerlo de manera cercana pero sobre todo porque el altar está dedicado a don Juan a Juanote para la mayoría para mí es don Juan es ese reconocimiento a lo que por mucho tiempo fuimos a la defensa y no me gustó decir fuimos porque seguimos siendo don Juan representa la cultura el trabajo y la honestidad y lo agradece esos son los valores que lo determinaron esos son los valores que yo quisiera que nosotros se despedimos en este momento en el que mencionábamos sobre todo porque nuestra realidad es lo que dice otra cosa pero siempre hay en los personajes en los discípulos que nos quedan mirados y decir si estuvieron siguen siendo seguramente muchos que no conocemos pero que los detendremos en nuestro proceso solamente decir que cuando se honra un personaje como él se honra a muchos él solamente representa a una persona pero hay muchos jalapeños veracruzanas y mexicanos que seguramente son lo que él fue un hombre de bien y eso nos hace mucho más entonces es que más bien la invitación es que pensar sobre esto que parece tan sano pero que no es sano como si está en nosotros de manera en física de manera sustantiva solamente tendríamos que regresarnos como personas con todos los sobresostatos que tenemos como políticos como políticos por favor que tanto nos podemos reivindicar en un personaje de la talla de Don Juan no si era la estatua física pero era la estatua de los hombres de Dios gracias 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 a todos a todos los hombres también nosotros estamos Están los discos ahí de Mozart Sí, lo que vi Fíjate que las granadas que están acá Son de los árboles de su casa Sí, en su casa, sí Sí, vamos allá con ella Sí, hay que subirse por acá Vaya yo a quemarme aquí Cuidado porque está bonito ese que nos quemamos Ya me está llegando ahí, ya me está llegando Es en vivo, parece que esto es en vivo También, también Ya estamos ahumiendo Secretario También Secretario Yo estoy quemado y otra más ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Ya quieren ir los regidores a desayunar allá su casa? Nada más que de acuerdo No, no, es una maraca No, es otro tipo de cola Sí, cómo no Voy para acá Delante, delante Yo paso para acá Sí, me voy a acordar cuando Ya las ve Acorda que te vas a decir Cuando incendiaba los antros Sí Pero le tomó la soltana al padre ¿Ves, rector? Helen, ah, perdón, usted Cuidado 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 ¿Sabes qué? Retira ¿Usted también no es un diputado? No, estoy Ah, pero en la misma facultad En la misma unidad Sí Sí Sí, sí, sí Ahorita ¿Ya viste el chilatón? ¿Es un buenísimo espinazo? Sí Ya le quiero entrar a los chiles Dile que definirse a la fin de año Viva la localidad Fisida Sí Gracias 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 por ver el video 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 Gracias por ver el video